Con la conclusión del fin de semana con Puente Festivo, la Dirección de Tránsito y Transporte ha elaborado una serie de consejos para aquellos que se disponen a volver a sus hogares. Con el fin de velar por la seguridad de cada uno de nuestros actores viales, en este Puente Festivo, Asunción de la Virgen, la Dirección de Tránsito y Transporte quiere invitarlos a respetar las señales de tránsito y a asumir con respeto los límites de velocidad. De igual manera, realice las cosas cautivas con el punto de evitar tu micro sueño. Recuerde que en el volante está la seguridad de su familia y la suya. Estas recomendaciones tienen como objetivo principal velar por la seguridad de los viajeros en las carreteras. Se insta a todos los conductores a revisar minuciosamente sus vehículos antes de emprender el viaje de regreso. Esto incluye verificar frenos, luces, neumáticos y niveles de aceite. Asimismo, como asegurarse de tener todos los documentos y elementos de seguridad requeridos. Hacemos las recomendaciones, no exceder los límites de velocidad, no conducir en estado en reaguez, no adelantar en sitios prohibidos, no realice maniobras peligrosas, sobre todo las motocicletas. Utilice en todo momento el cinturón de seguridad. La dirección además ha dado un llamado a la prudencia y a la responsabilidad en las carreteras, recordando que la seguridad vial es responsabilidad de todos. Con estas recomendaciones, se espera que el retorno tras el Puente Festivo transcurra de manera segura y tranquila para todos los viajeros. Gracias por ver el video.